El que tú me compraste, mami. ¿Ese? No. Ya, yo, no, que tú saliste sin abrigo para afuera, nada más con eso. Si te enfermas, mira, si te enfermas seguro que te va a dejar que te lleve el diablo. Oye, que te lo digo, cuando usted usa abrigo, usted nunca lo pone en la flecha para atrás, pues yo soy tu mamá y te conozco. ¿Qué? Saliste sin abrigo. Sin abrigo saliste, viendo tú que yo estoy enferma y se te va a pegar la gripe. Oíste, ni te voy a llevar en el carro para emergencia, ni para oye, ni para ningún sitio, ni para emergencia. Voy a dejar que te lleve el diablo. Ah, bueno. Ya te lo dije. Ah, bueno. Fíjate aquí mismo, ¿no? Si usted quiere andar así, usted quiere estudiar. Cuando la gente quiere andar así, como usted quiere andar, quiere estudiar. Mami, yo voy para la iglesia, mami. Oh, my gosh. Ay. Es lo primero que hay que hacer, para hacer estudiar, porque la gente quiere hablar así. Ah, bueno. No, no. No, no. No, no. No, no. Había tenido en vivo, mamá, y le hubo un rato ahí y le hubo una señora, pero a mí me entendió. Ah, bueno. Mamá, ¿qué año? Me dijo que la cama donde ella dormía ya la me informó, y que su estufa se había dañado. Le compré una cama y una cama. ¿Qué? Tú estás jugando. Tú le compraste una estufa y una cama. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tú estás jugando. Tú le compraste una cama. 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 Gracias.